El enfrentamiento se produjo en una vivienda ubicada en el caserío Cruz Verde en San Vicente. Las autoridades tenían el conocimiento que terroristas se refugiaban en uno de los corredores de la casa. Al acercarse fueron recibidos a balazos, se da el intercambio de disparos con las fuerzas policiales y del ejército y tenemos como resultado tres personas fallecidas. Los fallecidos ya estaban perfilados como integrantes de la mala salvatrucha. En escena se encontraron varias armas de fuego. Son reconocidos miembros de pandillas de la zona, pero formalmente solo se identifica uno de ellos. Esta persona que se identifica corresponde al nombre de Julio Noé Ramos Cedillo, de 18 años de edad. Sí, se encontró una escopeta de fabricación industrial y un revólver. Según la Policía Nacional Civil, los delincuentes de la zona usurpan viviendas para ocuparlas de refugio. Ellos utilizan las casas más que todo con corredores para protegerse del agua. En esta zona se duermen en un lugar, duermen en otro y así se desplazan. La PNC instó a la población a denunciar este tipo de hechos para así desarticular a los grupos terroristas. Para el noticiero, José Alex Pineda.